¡Hola, mamá! ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? ¡Gente, gente, gente! ¡Eh! ¡No, todos, todos! ¡Él lo va a decir! ¡Gente, gente! ¡Maldita! 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 ¡Maldita la mano para arriba! ¡Maldita la mano para arriba! ¡Maldita la temática GACIR! ¿Qué? ¡GACIR! 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 ¿Para eso qué parece? ¡Esto es la calle! ¡Esto no es la FMS! ¡A mí háblenme! ¡Un rapero de verdad! ¡Háblenme de las calles! No de lo comercial Soy como Gassir, siempre he llegado a la meta Y ahora soy los mejores de este planeta Tú quieres ser Gassir, pero algo no completas Queriendo ser J, no me llegas ni a la Z Estos rappers manos no me llenan sus patrones No tienen ni mi nivel, ni poder en composiciones Estos taros son huevones Ni fusionándose los dos llegarían a sus terminaciones Gassir, yo soy el mejor de este panorama Tú quieres ser Gassir, pero solo me la mamas Acuérdate que adentro de tu panorama Siempre hay un esconde debajo de tu cama Qué propensos, hay FMS, espero no verte en el ascenso Idiota, ahora de J, respeta Como Gassir, ni a J, ni llegas ni a mi jeta No llegas ni a tu jeta, ni a este campeonato No compares al perro con el maldito gato ¿Sabes por qué? Por qué momento yo te saco Rapeo formación, no del cero al cuatro Estoy del cero al cuatro Adictivo a la pasión, no al maldito formato Oye Gassir, te sientes bueno mi amigo O eres bueno en el formato, no eres informativo Eres informativo y eres un noticiero Tampoco eres así, ni mucho menos un rapero Tú quieres ir a la plaza, a la calle, el límite cero ¿Dónde comenzaron? ¿De dónde ellos surgieron? ¡Cállate! ¡Eh! ¡Bien! ¡Cállate! ¡Bien! 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 ¡Ain local zooming! ¡Ay buscaria! Solo te va a decir que la tensa ¡Argentina! ¡3, 2, 1! ¡Claro que estoy en mucha ausencia, pero yo vine a detonarlo con solo mi paciencia! ¡Aquí Brasil! ¡Te quito el campeonato! ¡Porque el vivo no se compara al pato! ¡Pato! ¡Aquí yo te saco! ¡Aquí yo destaco! ¡Cuál es si yo te ataco! ¡Aquí yo te ataco! ¡Yo también te ataco! ¡Pero es más! Tienen que entendernos como Argentina y Brasil. Ellos quieren vernos, le vamos a pegar tan duro que van a venir a suspenderlos. ¡Pero miren nada más a este maricón! ¡Hablando de Gassir me recuerda a su patrón! ¡Porque en Argentina él sería el papo del hip hop! ¡Cómo no hacer bien su tema si es quien los escribió! Yo soy de Argentina, el de Perú, mi hermano. Quieras o no quieras, eso es en vano. Estamos en el mundial, ganamos o ganamos. Y siempre hay un Nigerian que lo goleamos. Este es el Copa Arena de Corita, te he ganado. Tú no eres Argentina, pero yo te he goleado. Bienvenido inglés, creo que te has presentado. Para tu mala suerte tienes el suelo mojado. Como yo ganó más pro, este no tiene ni improvisación. Como yo ganó de mucho manero, porque tengo toda la televisión. Yo soy de Argentina, salgo campeón. Y como Calamaro, un cuete en el pantalón. ¡Gracias! ¡Jurado en 3, 2, 1, 2, réplica! ¡Jurado en 3, 2, 1, 1, 1, 2, réplica! Dale, dale. 2 por 2 de réplica. Sin réplica. ¡Venga, venga, venga! ¡En 3, 2, 1! Dale, si no te ganaste, pero me toqueaste. Quieras o no quieras, el límite lo pasaste. Él es el mejor en la tarima porque te apunta, te cobra y te elimina. Él es el mejor, yo también, pero él en el pasado. Él puede ser el mejor, pero tú un limitado. Limitado, pero entiende. Y si el pasado no lo olvida, sigue viviendo en el presente. Yo sé que sigue viviendo en el presente, pero el pasado es vida y la muerte sigue siendo en tu mente. Vida y muerte, no depende de cómo la ves. Todo está en la mente. Todo está en tu mente, son cuestión de percepciones. Vida o muerte, un álbum, diferencias o canciones. Diferencias o canciones. No me lo digas, vida y muerte, en álbum con figuritas repetidas. Con figuritas repetidas, pero te vas a la morgue, que en la forense es que te dicen post-morte. Post-morte o post-vida, vida o muerte. Son paredes donde no existen salidas. Son paredes donde no existen salidas. Es una tormenta, cuestión de perspectiva. No me enojo, es cuestión de perspectiva. Es la tormenta y a su ojo. La tormenta y a su ojo, la persona y el artista. La tormenta nunca cambia cuando yo entro con mi vista. ¡Solvidad! Pero piensa inteligente. No es como lo ves, sino como lo sientes. ¡Tiempo! ¿Me réplica? ¿Me réplica? ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Pasa! ¡Rico del Nudo!